... ... ¿Cómo estás, mi amor, bella? ¡Qué bonita te ves! ¡Mirales, qué bellas! ¡Sí, trae estos vallas! ¡Andas guapísima! ¡Sí, mi niña! Yo voy a bailar, así con este vestidote. Es el centro, doctor. Me voy a engrastar porque tiene mucha tierra. Más información www.mesmerism.com 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 con una muela. ¡Suscríbete! Ahorita encontremos una de las cositas y matóse a su coco. Muere. ¡Muy! ¡Ay, que linda, linda! ¡Chocolatín! ¡Siéntate! Me da mucho gusto que estés aquí, junto a Alito, como te lo pedí. Fue muy contenta. ¿Dónde están mis reinas? Hola. ¿Cómo es usted? ¿El rey? ¿Cómo me jodas? Hola, tío. ¿Cómo está este rey? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y las reinas? ¿Cómo están? Mira, ahí está el rey. ¿Cómo estás? ¿Cómo está esta reina? ¿Qué bien, tío? ¿Cómo está esta reina? ¿Ya está bien la cosa? ¿Puedo ser algo? ¿Líde, mamá? ¿No? ¿La cámara se anuda? Mira, mira a mi reina. Hola, hola. ¿Ay, cómo lo llaman? ¿Vale? ¿No se lo quita? 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 Sí, yo lo quita. Mira, ¿cuál está? ¿Ahí dejé una servieta abajo del cubrebocas? ¿Me lo das, mami? ¿Y un pedazo de servieta que dejé abajo del cubrebocas? ¿Ahora? ¿Está todo un montón? ¿Mamina? 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 ¿Abajo del cubrebocas, mami? Sí, pero te estoy guardando con el cubrebocas. Sí. Pero se vea, monita, el cubrebocas también me enseñó a ver que el cubrebocas y el nuevo carita. ¿Qué era? ¿Cómo me veo el cubrebocas? ¿Elvia? ¿Antonía? ¿Y eso ya sama? ¿No? Edonita mendietos. ¿Fina? 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 Mira, 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 mira. ¿Fina? 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 Ahorita lo bajo. 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 Ahorita lo bajo.